Buenas noches tenga usted, yo soy aquí el comandante Encargado del retén de Chihuahua, Ciudad Juárez Muéstrame sus documentos, permítame revisarle ¿Qué quieres saber de mí? Soy un simple comerciante Lo que me vendan les compro y vendo lo que me encarguen Este si es un buen negocio, pues deja para pasearme Voy a pedirte que bajes, quiero platicar contigo Veo que vas tomando whisky y te gustan los corridos Venías echándote un pase Ya te encontré los residuos Andale mi comandante, pues ahí le voy a una feria Lástima que ya no traiga, me gustaría invitarle Como la noche es pesada, el sueño no hay que aguantarse Si no hay gallina, no hay caldo Lo sabe usted más que nadie Si crees que eres muy astuto, conmigo te equivocaste Yo también tengo mis trucos, voy a encontrarte ese pase No pienses que a puro susto, he llegado a comandante Un botón basta de muestra, ya sé que eres de los míos Déjame seguir la fiesta, pronto tendrás datos míos Yo no vengo a hacer la guerra Vengo a que seamos amigos